ay no si pisaste caca no te asubas no, no pise nada no, 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 hazte por ello no, 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 por eso vamos a subir pues me ocupa el raite muchacho, déjame pasar mira, tú también me ocupa el raite, los dos andan de raite así que asúbanse ya tienes un ruido de bebé ay, vienen unos tornillos a verlos buenos días, buenas tardes a la hora que te estés viendo este video yo soy el Eviercaro que onda amigos, como están pues el día de hoy amigos Diana me pidió el favor que si la llevaba a su casa porque aquí ando haciendo unos cursos cerca de mi casa cuando vienen los fines de semana y le dije, ah ok, le dije te voy a agarrarte ahorita nomás pues se sube mi esposa y mi hijo y vamos vamos por ti y lo que no sabe amigos es que voy a llegar por ella y después voy a llegar por el chore salado como mi carro tiene seguro de niño lógicamente por mi bebé pues no se va a poder bajar la diana ni el chore y ahí los voy a tener platicando para ver qué pedo y porque yo quiero que hagan las fases y quiero que sepan ustedes que todo está bien pues el chore entiende que pues está en un team que hace videos y que pues a veces le puede tocar broma y la broma del tesorito pues le tocó a él así como él le hizo la broma a diana pidiéndosela pues diana le hizo una broma no dándoselo verdad y pues ahorita voy a hacer el video espero que también diana no me termine odiando a mí porque con eso de que no le he hablado ni al chore pues está cabrón así que deseenme suerte y ahorita vamos a continuar en el video diana ¿no te has dado cuenta de dónde venimos? no pues es que vienes en el teléfono vienes en el teléfono boba sí ah fíjate viene a la derecha aquí estamos pasando por la casa del chore es por tu amor le voy a dar un reiter fíjate no, no, no sí, sí, sí ah pues si no quieres tú bájate sí, ya ¿a dónde me voy a ir ahorita? ¿cómo me pide? oye entonces ¿qué? entonces que pues te bajas o no no ¿para qué? ¿a dónde lo vas a llevar? no voy a llevar un mandado nomás ya le voy a ir ahorita porque me pido ahorita nomás no nos lo peles y ya ay sí no, qué incómodo no, no oye pues si de todos modos aunque no sean o sea somos compañeros del team tienen que grabar juntos de todos modos se van a seguir viendo pero es muy reciente no, pues no grabemos en 3, 4 meses entonces si quieres en todo el año no grabemos no trabajemos nadie hasta que lo supere nadie o rale no, pues sí pues mira le voy a pitar y si no sale pues ya ya nos vamos sí, depende de la suerte que tengas ¿una sola vez? no ya, no, ya, ya no, no, no 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 no ya nos vamos no, ¿por qué? pues ya le pitaste y no sale me dijiste que le ibas a pitar una vez pues estoy dando la vuelta pero para darme por allá porque la calle esa está bien fea ajá pero si no dice que ha salido no, si no es uno de esos morros que está ahí no, no, no no está muy grande de esos morros pues del chore vamos a ver qué tal ¿quién es ahí de allá de chore? ¿qué? ahí está el chore mira que una bola de morros ¿qué no hay? pues sí pero pues le vale madre ya me vio ahí viene, ahí viene pues yo le dije que ibas a venir y me dijo ah, pues yo quiero ir para platicar con la Diana bien, me dijo ah, no tú me dijiste que lo ibas a llevar a mano ay, hombre ya hablen bien tú ya viste el video y viste que el morro no que el morro no no hizo nada malo pues el morro no ya viste que el morro no tú ya viste el video y tú ya viste que el morro no hizo nada malo pero yo lo pregunté y me lo ocultó o sea, si no hubiera hecho nada malo o sea, si no hubiera hecho nada malo no, pues es algo X algo X no, para mí no mira, me quiere agarrar la mano me quiere agarrar la mano ¿tú vas a ser no pretendiente o qué? no, pero ahí viene ya, perdón al hombre mira, mira, escúchalo escúchalo, arre nomás escucharlo sale, pues dile, te voy a escuchar yo no voy a hablar ok sale, pues ahí le va a abrir no le abres, no le abres que re, no quiere que te abra ah, pues espérame, espérame ¿qué tal? ¿qué me estás hablando aquí? ay, está bien ¿con quién estarás hablando? no, ¿con quién estarás hablando? ¿la Diana? con un cámara de agua dice que no quiere que te abra que no quiere que te lleve hey, Diana hola hey, ábreme ahí está abierto ya no ay, no si pisaste caca no te subas, eh no, no pise nada no, no, no hazte por ella Diana, Diana, no por eso vamos a subir, pues ocupa el raite, eh, muchachos déjame pasar mira, tú también ocupa el raite, eh los dos andan de raite así que súbanse ya ya tienes un ruede, bebé ay, vienen unos tornillos a verlos ay, no ay, chelos de la válvula, wey Diana ¿qué onda, Diana? ay, qué ¿qué? ¿qué haces? ¿no ves que estoy haciendo algo? nada, pues o sea no, porque si ponemos música va a el copyright la neta ay, qué yo no sabía que ibas a grabar ah, pues no hemos grabado una como entre semana porque estás enojada chore pues independientemente si ella está enojada contigo o no, wey tenemos que grabar como el team ¿verdad, wey? sí ponte el cinto amigos, pues en todo el camino la señorita bien indignada que no le ha querido hablar al chore pues no tengo nada que decir pero ¿por qué quieres llorar, wey? ¿y ti, Diana? dejas los tornillos chingado te vas a matar plebe no, te he engajado un tornillo ay, Diana pero es ojo rojo la Diana wey, lo que ha llorado por ti pero ¿qué? cállate pero ¿por qué te río? no tenías por qué decir lo que yo mira hasta de lo enojada que estaba le pide una Starbucks para incontentarse ¿cómo la ve? ¿cuál quieres? ándale ridícula el de el más caro ah, sí ah, pues el choropada ¿el caramel? sí va a ser cuatro caramel ventis ¿qué, qué? frappuccino frappuccino, por favor ¿tú qué quieras? un chocolate creyente frappuccino ah, me cambias uno uno por un chocolate creyente frappuccino por favor, mejor ok tres ventis caramel ¿con qué le echas los tomados? con entera ¿qué le echas los tomados? ¿que le echas los tomados? muy bien el de tu palado también sería 20 sí, señorita ¿con leche enterada? sí 20 ¿qué le echas los tomados? sería todo ¿qué le echas los tomados? permíteme que vuelva a ir para plantar todo ya tiene que ponerla chore chore te va a salir caro ¿me necesita? sí, güey debería ir caro mejor bueno qué rollo ¿ya ves? todo el tiempo que decidiste escucharla por un momento pero para 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 regañarme pero profita habla por teléfono no, o sea esta madre me habló pues en mi cámara ya no es una amiga ahora es esta madre no, el teléfono pues me habló y es un amigo mío pues que es el cumpleaños de su hijo y la bestia y me invitó y vas a ir pues al rato a ver si voy pues pero pero no era ni una mujer ni nada porque ya sé que eso estabas pensando si quieres te enseño aquí el último registro de llamar ¿a qué día? vas, güey yo pensé que íbamos a hacer algo dame el dinero ándale ah, pues ay, mi sería 360 360 ¿cuánto? ¿qué día a mi amigo le salió caro? ah, ni modo está bien está bien está bien no sé mira ¿quieres ver ella? ¿dónde están los lejitos? ¿quién es mi amor? no, no Diana no me salgas con eso por favor aquí delante de la cámara aparte no dice mi amor o sea ya lo quito no, ¿dónde dice mi amor? la cara no está en Diana no, no es que ya, ya ya inventó pues ya me está haciendo quedar mal o sea no, no, no no hagas eso mira, para empezar no sé ni dónde está pero el chiste es que irá watch no hay nada de lo que te puede contar ¿quién será? tranquilo entonces ¿qué estás tratando de decir? nada que te vaya bien ya has visto lo extraño que es el que van viendo a mi mujer por como viene grabando es el último llamado ¿qué dice? Arturo el que tiene los huevos duros no, ya por algo te pongo así entonces pues pues Diana un poquito si me gustó el café pero todavía no se me olvida lo del video ¿qué video Diana? ay ya se te olvidó no, dime qué video el video el de estabas con tu ex Diana ay Diana mira pronto respeto ya te dije que eso no fue nada de lo que me puedo arrepentir porque irá para empezar no, es que es en serio mira yo me fui y ella me alcanzó y para empezar fue en el cachete tú piensas que fue la boca porque eso eso quiere pensar tú hey ¿por qué no le enseñó el video? enséñaselo no, no, no no, no no, no es que te lo voy a enseñar porque porque yo no sé porque tienes así esa, esa es irá no, no es para que veas el que no la debe nada te debe enséñase ah, como me lo enseñó el toco se dan un beso y se abrazan el toco se lo enseñó para meterte candida sí, el toco el toco lo pausó nomás en lo del beso pero no vio todo ni lo que terminó mira lo tengo ¿no está bien? estás hablando me hablaron tú sabes que me echaron carriera porque estaba la mensaje pero no no yo no sabía para empezar no y para empezar no me tenía ni a meter porque me dijeron ahí está y yo y yo ah, no pues todavía ya te olía mal eso sí entonces no podemos decir no, no no quieres hablar no le dije no la neta no no que no seas culero y la bestia bueno sí nos vas a saludar yo metí todo echándome carilla ¿cuándo me voy? quiero enseñarte cuando me voy para que veas que yo no fui para no pagar mucho es de volada ahí estoy diciendo que ya me voy a la otra nos vemos con más calma porque ahorita venía de paso porque estoy muy mal de vuelta sí, está bien pero todo bien pues me voy no, es la raza yo le dije ya me voy no, no yo por lo mismo porque ya dije no, estoy ronca no pasa nada no pasa nada para que veas que eres y dice no, hay un club y la bestia arre que le abran la puerta y no se la abra me estoy pidiendo y me voy no pasa nada y esta que a que se paró o que a que va y si le alcanzaste a ver que iba atrás de ti ya tenía maldad porque ya se paró porque tenía maldad y yo por eso y yo me fui caminando y yo me fui nada, nada todo bien mira, yo voy caminando rápido ella sola me alcanza ella sola me alcanza pero fíjate mi cabeza mira me volteo mira pero la abrazas de la cintura no, yo la estaba haciendo para allá como para ay, para allá no fíjate, fíjate fíjate ve mi cabeza mi cuello ve, mira me volteo mira ay, no te creo como que no, 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 no pues es que no se ve ahí bien claro que se le dieron en la boca no, Diana ve mi cuello ve mi cabeza ve, mira ay, ya como que ya como que ya pues si se lo dieron en la boca o no, el cachete me da igual Diana yo no le di ni un beso vení dos ya, ya ve, para que veas ve, me alcanza ya no, Diana la neta yo ya vi el video y si jale con la echar el paro al chore porque yo vi yo me volteé y era plan con maña los plebes, la neta si, güey, yo me volteé yo me volteé y ahí se mira el video que el grito como me va a dar beso me hago así mira, yo te lo así porque era plan con maña yo estoy más viejo que ustedes yo tengo 27 años y yo sé cuando alguien trae maldad la neta desde un principio traían maldad al chile lo que es a lo mejor dije yo y tú dices ay, porque la ¿por qué? porque dije yo a lo mejor un abrazo ya para irnos pues ya para que no está mal ahí está, Choren si ¿me echaste el patrullo o qué, Diana? ¿vienes con nosotros? si si yo pensé que bien yo pensé que bien llegaba viendo el carro y yo dije que qué pedo todo bien pero no, también no, todo bien ya bueno, del luxo si entonces ¿se espantaron? no, no no, ve la cara a la Diana no, yo dije pues bestia no puedo decir nada, guacha entonces me abrazó y yo para no dejarla así como no malice así le hubieras dicho me quité no, sí es lo que yo le estaba diciendo no, yo le estaba diciendo le has dicho ay, asco no, no y luego ella me iba a dar el beso y yo me hice así por eso yo me volteé yo me volteé nada más vamos a hacer algo dame la oportunidad y mañana vamos a hacer algo la oportunidad de qué pues de que no estés enojada Diana, guacha es que no más guacha pues Diana es que mira mira Diana yo te voy a decir algo aquí me voy a meter yo no tenemos tres semanas que no grabamos ni hacemos nada porque tú estás en tu papel de que no quieres ver al chore ni quieres ver al chore ni quieres ver al chore pues yo puedo grabar contigo no, pero somos un team de cuatro somos un team de cuatro pero somos un team de cinco tú, yo, el chore, el toco ahí estamos o sea el toco y el innombrable que a veces hay y a veces no pero oye no manches o sea pues el niño el toco ya, yo me corté ni se acuerda de él a ver ¿quién es de quien está grande el chore? del team ¿quién güey? ni porque por él estaba aquí chore, por ti güey lo metimos ¿por mí? ¿quién? ¿quién? ¿a quién güey? el spanky el spanky güey no se acuerda yo tampoco ni me acuerdo el chore el toco la diana yo y ¿y qué más? ¿y el el viercito güey? el el viercito a mí por mí no lo metieron llegó cuando estábamos grabando el video pero 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 yo qué pedo bueno mami güey o sea no pues entonces entonces diana bueno me espérate espérate te estoy diciendo diana y así no es la cosa somos un team enojados enojados novios o no novios tenemos que grabar nosotros somos amigos etcétera y pues trabajo de chamba y mañana vamos a grabar y si ustedes no se quieren y si tú no quieres hablar el chore pues ahí es su pedo yo te grabo a ti con la cámara pero lo que opinas y así no pues yo te digo güey pero es que yo tengo que grabar güey no si pues diana te lo voy a enseñar por tercera vez el video no es que quiero que lo veas no me voy a enojar si lo vuelvo a ver diana por favor diana por favor diana no quiero que veas el movimiento o sea el movimiento acá fíjate ve mi cabeza ve mi cara ve mi cara ve mi cara mira me volteé se volteó así me volteé porque dije me quedaron un beso y le dije ¿qué traes? si la bestia y me fui y todo ya se están riendo pues fue adrede eso fue adrede yo le dije que pedo ya te vienes atrás a decirle que que pedo güey porque se reían porque tú sabías que a mí me iba a enojar a la diana si le dije que pedo es que esa lección para que lo vea la diana güey exactamente y la neta les va a funcionar si tú te enojas y todo ¿quién va a terminar ganando a Choren? no pues no sé pero no me interesa quién va a terminar ganando pero yo lo que quiero ganar es que no se enoje no te interesa quién va a terminar ganando quién de las dos va a terminar ganando uy 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 no otra vez ya güey la diana güey ya diana ya diana ya diana me déjate de decir tanto sí que esto mía me estresaste me estresaste hasta me quitaste las ganas de hablar que estoy estresado estresado O sea, doble de estrés. Ya nada. No, ya está riendo nosotros, güey. O sea, te pido que... Te pido que... Te pido que es una disculpa. Es una oportunidad. No voy a volver a pasar, aunque no lo haya hecho yo, pero no voy a volver a pasar. Si me hablan estos güeyes y está la Yorker y no voy a ir. Y todo. ¿Y qué vas a hacer para odiarlas? Mañana... Ah, eso te estaba diciendo, Edita. Mañana vamos a ir a una cita que no se te va a olvidar nunca. Así como el capítulo de Boa Esponja, el mejor día de su vida. Exactamente. El mejor día de su vida. Haré que el mejor día de tu vida sea el mejor día de tu vida. Ahora viernes. Y la Pepa lo sabe. No, que chile viernes. Entonces. Entonces, ¿me hace la oportunidad? Mañana qué horas y todo un pedo para que a ver. Se queda cuadrado. Mañana quieres te quiera. A la hora que ella quiera. A la hora que tú me digas. No, a la hora que tú quieras. Pues en la tarde, temprano. Como en la una, dos, cuatro. No, mucho calor. ¿Cuándo hace el sol? Cinco. Cinco. Sí, está bien. Bueno, ya está. Mañana a las cinco vamos a hacer algo que no se te va a olvidar nunca. Ok. Y no va a ser la prueba de amor, ¿eh? No va a ser la prueba de amor. Entonces, ¿me da la oportunidad? Sí. Ok. Bueno, hey, dense la mano. Es que iba a ser un trato entre caballeras. Caballeras y caballeras. Y la valla va a ver la pelea al canelo. Caballeras. Ay, no va a pelear el canelo. Ah, bueno, pero nos sentamos, pues. Pero te la voy a llevar la buena pelea también. Bueno, pues, la Diana dame otra oportunidad y, pues. Ya la había llevado a su casa. Pero de amigos. La vamos a llevar a tu casa. Sí, pues mañana nos vamos a ver. Y somos amigos. Y piensa después. Así, amigos, que ahorita vamos a continuar. Ya puede ser que ya sea una pase. Yo ya voy a llevar a Diana porque ya me estoy en su ranchito. Y la quiero dejar para regresar a mi casa. Ahorita continuamos en el video. Amigos, pues, por fin ya llegamos a la casa de Diana. De Diana la raitea. ¿Cómo le encanta el raite? Ah, pero ya viene a Felipe porque se encontró con el chore. Que venían platiqui, platiqui, como si nada hubiera pasado. Y con su chingada madre. Pero vayan así, pero ya no. Yo jamás olvido. Y, pues, chore, ándale bien. Tráganle a la puerta a su casa. Ah, pues, entonces. Ahí está mi mamá. Ándele, ándele para que te regañen. Ah, bueno, pues. Baja el, de aquí, de aquí, de aquí. Baja el vidrio, güey, porque. No abre la puerta. Qué caballerosos. Hay hombres caballerosos, mira. Debo abrir la puerta. Gracias. Tiras esto, por favor. Más caballerosos. Ay, qué dejo. Qué dejo, Diana, me van a comer tus perros. Ok, yo te ayudo. Mira, ves, eso sí es ser caballerosos. Vamos a besosar. Bueno, Diana, pues. Tienes que entregarle a la puerta a tu casa. Ah, vamos a la puerta a tu casa. Adiós. 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 Bye. Bye. ¿Qué, qué rollo? ¿Qué pasó? No, ¿todo bien? Ya, vamos, por favor. Ey, loco. Y ahora sí, échale ganas, ¿no? Eh, güey, sí, güey. Ya ponte pila, loco. En serio, güey. Eh, güey. Yo siempre me pongo pila, güey. Bueno, amigos, aquí comenten qué les gustaría, dónde les gustaría que llevara el chore a la Diana. Pues este fue el pequeño video del día de hoy. Si les gustó, dale like, subí, dale, te comparte. Aquí a la campanita. Y él es... El chore salado. Ah, el chore salado y el chore perdonado. Y pues yo soy Elegal Carro. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.